Música 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 Hola que tal amigos de YouTube no yo soy Javier Amarista y bienvenidos a un nuevo video que paso mi pan no como estan estan super bien si loco empieza dale bastante like loco loco dale bastante like loco bueno mi gente hoy les traigo los 5 pasos para bailar como Baponi loco como ya les enseñe a ver la novela que hacía así loco la licuadora no loco 5 pasos para bailar como Bueno mi gente el primer paso loco se llama el canguro que nunca habian visto a Baponi saltando chicos como un canguro así no no lo han visto mano yo les voy a enseñar mano EL CANGURO Música Ustedes le dan en los piecitos así enfoca para acá enfoca para acá lo tienen que poner así bien así como que tuviesen un resuelto en los pies pam y ustedes ahí empiezan a dar vuelo y relajado a mano tienen que relajarse un ratico así pam y tu te pones en tu mente Música ya tu agarras el swing así loco como el canguro ya estas listo marico ya te sabes el primer paso Música bueno mi gente loco este el paso numero 2 el deo grosero mano si yo le puse deo grosero porque se ve en los deos no sabria otro nombre que poner loco porque es como muy dificil no Música el deo grosero tu sabes como soy como te abrigo yeah 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 usted pone las manos así ve así como que como que esta llamando como que te van a dar algo pero pelan los deos así pero tienes que combinarlo con el que te diga el primer paso loco enfoca para acá este paso es dificil mano usted tiene como si estas así con el mano así y pegando los deos y después la sube así y después se lo llevas a tu mamá ya no no mentira agarra así así yo siempre picheo porque de cualquier y ya mano y ese es el segundo paso loco esta facilito esos pasos son pur de fácil para ustedes loco para que ustedes vayan para esa discoteca y lo bailen el tercer paso loco es la ametralladora como el deo grosero tu cara ya nadie va a reconocer ustedes tienen que poner las manos para adelante así pero tienen que hacer una ametralladora con un esquere el esquere tal que el mariquito cuando usted toma la foto así de mariquito le agarra la ametralladora así loco y la jala y pasa así tu pato de la perla tu c*** el paso numero 4 loco es el no 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 cuando tu niegas todo mano si tu mamá dice que quiere comida no si tu quieres no si tu no mano no entonces tu tienes que ponerte así el no 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 tu odias mi vida pero es porque quieres tenerla ese tambien es dificil mano porque tienes que ir de izquierda a derecha si tu te confundes mano y agarras para el frente dañate el paso mano entonces no le estoy enseñando nada a no me hago un delicizado paso numero 5 loco es el de sin equilibrio o el post invisible sin equilibrio o el post invisible asi que pichearle a todo y baby dime si te acuerdas si vienes con lo que hacía se pone asi esta asi mano estaba bailando su baile y de repente se pone asi pan y se da cuenta que no hay poste mano pero no lo tienes que hacer como que te estas cayendo pero con flow mano tu te pones asi el post asi pan pero si te cae tu lo pones en cámara lenta asi cuando te veas cayendo pan lo cortas y esta listo marico vamos con la combinacion de todos los pasos loco ya que pasa muchas motos asi pan y me da un poquito pena mano asi como que salto asi pan pan empiezo a salto asi mano salto asi tan 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 después pelas tus dedos asi pan y se te van a dar como niegas no 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 lo mando y despues prreto ya la vento Tool y empiezan así grrrrrrrrrrrrr resquio y les paga hasta el 450 tras el post hasta el casino asi aque la vento pero lo pones en cámara lenta, sabes n aque hacen es maldito mi tonk cabron ya no te queden bad sidan tengo que ser hago que no te quede no 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 lo porque lo estos yo me termino el video uno despues Bueno, así mi gente, esto ha sido el final del video, no olvides suscribirte y darle like, comentar que tal te pareció este video, si los pasos te gustaron, si te reíte bastante, comentalo, ahora quiero que hagas los pasos de quien loco de Day Yankee, podría ser loco, comentar si quieres los pasos de Day Yankee, juego mano, yo hago esa mierda, y vamos a mandar un saludo a las personas que van a estar apareciendo por aquí, porque no me acuerdo el nombre, y además ando lejos así de la casa, entonces lo voy a poner por aquí, y nos vemos en un próximo video. Chau.